El Gobierno de Castilla-La Mancha pondrá en marcha a partir del próximo 1 de septiembre una convocatoria específica de ayudas por importe de 6,5 millones de euros para la instalación de energías renovables térmicas. Y de lo que se trata es de impulsar y ayudar a que se puedan implantar nuevas instalaciones térmicas renovables, también ampliaciones y sustituciones de las existentes y los beneficiarios son tanto empresas como el sector público de Castilla-La Mancha con una inversión total de 6,5 millones de euros. La consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo Regional, Blanca Fernández, ha destacado que los objetivos que se persiguen son, por un lado, impulsar la transición energética en empresas y en la administración y, por otro, disminuir la emisión de gases de efecto invernadero para combatir el cambio climático. Es evidente que estamos ahora mismo sufriendo los efectos del calentamiento global, a nadie se le escapa ya que esto no era ni un titular, ni un eslogan, ni un timo de nadie, es una realidad que tenemos enfrente y es evidente que el Gobierno de Castilla-La Mancha se lo ha tomado como una de las prioridades de nuestro Gobierno porque no entendemos que podamos hacerlo de otra manera. Blanca Fernández ha recordado que las empresas e infraestructuras del sector público interesadas tendrán de plazo para presentar sus solicitudes desde el próximo 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2023. Y tal como avanzó el presidente Emiliano García Paje, hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado tres inversiones en materia sanitaria que suman 10,3 millones de euros y que beneficiarán al nuevo Hospital de Cuenca, al Hospital Universitario de Toledo y a los vecinos de Guadalajara con un nuevo centro de salud. Concretamente, para el nuevo Hospital de Cuenca, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado 4,7 millones destinados a las obras de la Unidad de Oncología Radioterapia. Pero ya están licitados los equipos, tanto el TC de planificación, la tomografía computerizada de planificación, como el acelerador lineal de partículas. Ambos equipamientos ya están en licitación, el primero por un importe de 508.000 euros, el segundo por un importe de 2.220.000 euros, que sumados a estos 4,7 millones de euros alcanzan prácticamente la cifra de 8 millones y medio de euros en un objetivo claro, y es que el nuevo Hospital de Cuenca atienda a los pacientes con enfermedades graves que no tengan que desplazarse innecesariamente y seremos la única comunidad autónoma de toda España donde cuente en todos los hospitales todas las áreas de referencia provinciales, mejor dicho, con tratamientos de estas características. En relación al Hospital Universitario de Toledo, los 912.000 euros aprobados servirán para ejecutar unas obras que permitirán implantar dos salas que albergarán sendas, gama cámaras y otras donde se instalará un PTC en el hospital. Desde luego en Castilla-La Mancha lo tenemos muy claro porque en los siete años ya que gobierna Emiliano García Pagé hemos invertido 150 millones de euros, que se dicen muy rápido, pero que son muchos millones de euros, 150 millones de euros en alta tecnología sanitaria para el Servicio Público de Salud de Castilla-La Mancha porque nos encontramos en una situación bastante precaria. Pero, en definitiva, estas dos inversiones nos van a permitir mejorar la calidad diagnóstica y terapéutica, la detección en estadios tempranos de enfermedades muy graves, neurológicas, enfermedades raras o incluso oncológicas y merece la pena cualquier inversión. Y, por otro lado, también hemos aprobado una inversión de 4,7 millones de euros para la construcción del nuevo centro de salud Los Valles en la ciudad de Guadalajara porque también la atención primaria es esencial. La nueva infraestructura sanitaria permitirá una mejor atención a los vecinos de los nuevos desarrollos de la capital alcarreña y contribuirá a reducir carga asistencial de otros centros de salud de Guadalajara, además de dar cobertura a localidades cercanas a la misma. Esa inversión de 4,7 millones de euros para la construcción del nuevo centro de salud Los Valles en Guadalajara que permitirá mejorar la atención primaria, indudablemente, porque lo que se pretende es aliviar la carga que en este momento tienen algunos centros de salud, especialmente el Alamín, que tiene una población diana de 35.000 tarjetas sanitarias. Para ello, creamos una nueva zona básica de salud denominada Guadalajara 6 Los Valles, que contará con 13.000 tarjetas sanitarias. Por otra parte, el Consejo de Gobierno también ha aprobado dos convenios de colaboración con las diputaciones de Albacete y de Guadalajara para la rehabilitación y recuperación de caminos rurales afectados por la dana y la borrasca filomena. Los convenios van a beneficiar a 14 municipios y tendrán una inversión de algo más de 2,7 millones de euros. Se trata de caminos rurales, de pensar que agricultores y ganaderos tienen que tener accesos factibles a su parcela y poder trabajar en condiciones. Están muy deteriorados y hay que arreglarlos por eso, pero también se trata de caminos que conectan estas poblaciones entre sí e incluso con los municipios de Cabecera. No solamente son caminos rurales, sino que se utilizan también como carreteras en algún sentido. Y en ese sentido, por eso, son objetivo prioritario también para la Junta de Comunidades, porque entendemos que hace su función principal, que es la agraria, pero también la conectividad entre poblaciones.